... ... ... Okay, good morning. ¡Gracias! ¡Gracias! 所以中文很有意思 中文說什麼 受人點滴怎樣 擁有權以暴 你有沒有發現 它這個批譽就我覺得很好 點滴你要擁有權 用威權笨它 不是 就是用那個 擠兌的這個feedback的意思 好 那今天是第八堂 所以七十一到八十 另外我們今天有一個什麼任務啊 我想考試看演出嘛 我們講說 階段驗收 英文叫做 Evaluation Evaluation OK Evaluation Evalu... Evalu... OK 這個 Evaluation Evaluation叫什麼呢 我們定義一下 Evolution Evaluation E... 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 E...V...E... Muy bien, la situación quente está muy interesante más de este punto si estuvo muy bien Vario es el valor de un valor porque el resultado está en la experiencia porque es lo que hay que entrar a en las zonas así que la cabeza está en la luz y a una hora después de que ha pasado lo que se puede ver realmente y luego la luz se puede ver porque aunque no se puede ver y luego lo entonces realmente se han alarmado con un poco de calor ¿por qué es verlo? Es la familia de etc. Mi negocio es como la de la demanda La estrategia es el filtro vamos a meter Entonces va a esperar el filtro Eso es lo que se dice El riesgo de evaluación Aquí le damos a verlo 1, 2, 2, 2, 3 Yo hay un traje para ello Porque hoy en la orden de nuestros planos Espero que lo venga para ello El valor de la educación no es no el objetivo de los ideales, no el objetivo es para que se acupeche y sienten más a lo mismo, que más no se pueda rellenar en un sentido personal desde laenezuela de la educación. Se acupeche yo y me gusta el principio de la educación. ¡Cocólo lo hace así! lo no es nuestro objetivo, pero este objetivo es el valor de la educación. ¿Por qué? Entonces, lo que nosotros vemos en el momento en la que estamos viendo en este mes 20 minutos, porque en la escena de la escena hay 50 minutos menos cuando se está en la escena de la escena muy sencillo, por supuesto, es un sencillo la escena de la escena rara porque el objetivo de la escena de la escena es para que la escena de la escena pero la escena de la escena Entonces, si el día de la semana, no es para que no se quede. Entonces, ¿no? Trust me. Entonces, vamos a ver 20 minutos. En el siguiente 20 minutos, vamos a hacer un poco de previsión el día de la semana de la semana. ¿No? La semana de la semana. La semana de la semana. La semana de la semana. ¿Qué es el nombre de entretención? ¿Name? ¿Dale? ¿En serio hay un novio que te ha estudiado? ¿Name? 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 ¿En si como chau? ¿Por qué no? ¿Name? Pero, ¿es que se cuesta? ¿No hay un novio? ¿Por qué? El cabello es el piano Nominum. Ok. Leche, por favor. The old man. The old man is only the old man head of the business. Qua yin de. Nominum. 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 Ok. 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 前陣子那個我感冒比較嚴重有沒有 但我昨天是我被懲罰了 為什麼 台語說 不能有白痴 不能有白痴 對 好 就是因為這已經過了可以講 對 就是那個 我突然有一次在講到我們精英這邊的老師 有一個老師呢 非常注意非常小心 所以他每一趟都可以講 對 就是那個 我突然有一次在講到我們精英這邊的老師 有一個老師呢 非常注意非常小心 他就是必戴口罩 必戴 一定戴 絕對戴 因為他很怕 很怕台語叫做叫我 我也要這樣 結果我就有點半開玩笑的跟他說 會對著的 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 你知道嗎 好 OK 好 所以下面請問一下 Numinalism 再來 Numinalist 再來 Numinalistic Numinalistic Listic 叫Nummit 好 那這個跟名有關的呢 我們來看 其實後來變名聲名望 哪個字 Fame 趕快拍一下 有說這個字嗎 Fame 所以後來有名的叫什麼 叫Famous Famous 有名的 變成片語叫 Be famous for 這是以什麼文明 譬如說萬軟 Is famous for its Ika 豬腳 萬軟豬腳 OK 但是如果又變成下面 加上I am I am I am代表什麼意思 Falding 好 相反 類似這樣的意思 好 所以來請問一下 Infamous Infamous 那Infamous就會有兩種可能 第一叫做不有名 第二叫做壞的有名 那這邊已經幫各位寫上了 是什麼 壞的有名 惡名昭彰 好 那再問一下各位 那惡名昭彰這個字 也叫Infamous Infamous 還沒有一個同義字 是N開頭的 N開頭的同義字 因為在記憶聯想的時候 你有四個群組 同義字群組、反義字群組 直接變化群組 或者是群組 四大群組 要去思考 N開頭 我們稍後給各位看齁 一種方式就是你把它扶持起來 OK 然後貼到哪裡 海詞 你背單字的朋友 Infamous 來聽一下翻譯 Infamous 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 但是 The King was infamous for his guilt of many infamies 哎唷 進來還有什麼用法 你看一下 因為罪惡多端 臭名昭著 罪惡多端 它直接把 因為它們形容詞 改成什麼 給名詞 超有趣的 所以讀例句的時候 其實你會找到非常多的東西 好 這也是為什麼老師推薦海詞給各位 因為它滿完整的 我們剛剛要找的是 進反義字 來你看 第一個字是不是出現了 對不對 馬上出現了 好 後面還有延伸的 最最最直接觀點的 這個字 我們直接按下去 來聽一下它的發音 Notorious 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 我們找同學來問看看 Notorious叫做惡名昭彰 為什麼呢 Yahoo 為什麼Notorious叫惡名昭彰 跟哪一個字根或單字有關 其實我已經標出來了 只是你想就想得到它是哪一個字根或單字 Not 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 則是否定為什麼跟惡名昭彰有關 所以各位要稍微再把它放寬意的聯想範圍 請你想一下筆記哪一個字 Note Note N-O-T-E OK 所以如果你在人世間幹壞事 地獄的聯絡網會寄在什麼布上面 生死布上面 我個人認為現在這個數位3C的時代 聯絡網應該不是用紙本 是不是 應該用什麼 iPad這種平板 不然大數據怎麼寄得來那麼多 好 OK 這名字 Notorious 所以 N-O-T 其實它會寫什麼 Note Note Note不是剛好是三星的手機嗎 Note Note不是做筆記嗎 Take notes 後來筆記型電腦不是叫什麼book Notebook 不過它是一個標準的錯誤的用法 好 台灣人都說Notebook寫是錯的 正確的 應該叫什麼 有沒有意思 Laptop Laptop L-A-P-T-O-P 這個字才是正確的 來請你一下 Laptop 好 所以如果你到美國去 那隨便講沒關係 美國人比較隨心一點 Notebook 而且美國人早期接受很多台灣製造的電腦 那所以台灣人發明了這個字 Notebook 還把它縮寫N-B N-B 就是電腦 所以台灣人自己發明了 真正英文裡面的字 那一字 Laptop 叫做筆記型電腦 其實它真正的說法應該叫 C上型電腦 因為L-A-P跟大嘴有關 所以帶出去放在大嘴上 沒有地方 沒有桌子房 所以我們這種桌上型叫什麼動 Desk動 D-E-S-K-G-O-V 所以佩單字群組的記憶跟聯想 比較容易記得 好 所以回來這裡是N-O-V OK 好 先忘記這預錫了 還…G12 一次又太深入跟投入了 還一講就會動也要 來 G12 一請你一下N-O-V 第一個一請你一下 Innovate Innovate, ¿no es? N-V, es el elemento que es un título mejor ¡N-L-V! Entonces vamos a verlo. Entonces, es por cierto que no puede crear un título de escritura. ¿Qué es!! No. No. Entonces, en el libro Octavio, en muchas años, hay un título que se llama que se llama el Centrum de Neon. ¿Cuál es lo que se llama el Centrum de Neon X? ¿Cuál es el Centrum de Regüer en el Centrum de Neon? ¿Esto que ha hecho un título de Neon X? No, porque va a crear un título en Open ¿Qué pasa? ¿Esto de qué hace falta? Hay que verlo en un libro de la historia 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 de la historia? y es eso ¿啥滴 palavra, habrá cabajal? ¿ brighter? ¿qué es lo que te Ol francisco? para dos ¿Me han hecho tan claro si tienes que 구매,ositionan una similar manera El maestro meоки衣 abril de la misma, ¿aw Olympus de Paris? 있고요 Él Funt, El Funt, El Espíritu Estoy contados con honor por hacer valor Lo que lihat es un disco en . A partir de al Entonces vamos a ver que vamos a poner en el primer año Alcámbra que va a poner el primer año Alcámbra que va a poner al primer año Alcámbra que va a poner el primer año Entonces, pues, lo que pasa con el primer año mucho en el compuesto Ok, nocle nocle, es un poco de corazón Y luego, en el tercero La ηcción es llamada numeral sobalía, es una serie de numeradores Otra cierra, es un número y luego, en el tercero el tercero es llamada ohm que no es igual esta en, con, con, con en, en y, en el y en con un y son Salεις de dueños? El que sería lo que cuando anteriormente se puede desmbrar la vida El código de dueños de lo que si lo su 359 Por ejemplo, que el código sumb Lord y lo su 483 La Y es un código sumbrafto La quiero entregar, que hay tres tipos de error Hay querendarpomp ? y El segundo nombre es el segundo nombre de Opehan y las ligadas de Opehan Por ejemplo, es un llamado OPERATE Conservación con el operativo Luego, tenemos aquí una un importante válido de lengua de la Cana Aquí podemos ver el origen de origen En el nombre es el origen de Rian es un beso que decía nombre es Obama nombre es Origiri ¡Oh mamma! es nosotros en la lengua. La verdadera es una palabra de origen. Para que vean. Se implementa origen. Se llama origen 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 origen. Ol es como haz. ¡Suscríbete! ¿Dónde está el término? Toma. Ya se ha complicado. Entonces el dibujo de la hora es muy difícil, y ahora, lo que pasa es de una vez que se va a estar elevado. Entonces el dibujo es grande y es un sub-ribuido. Entonces el dibujo es una vez que se va a estar elevado. Ya que hay una vez que yo voy a ver con su primer lugar. Un porf�� en un lugar de referencia. ¿Ok? Original, ores, origen, condecreasión, origenal, con el origenal, con la origenalidad, y alguien se puede que no se puede que suerte. ¿Puedo que no se puede dejar de esto? Puedo que si se puede dejar de esto. ¿Puedo que no se puede dejar de esto? 需要 de lo que hay si. ¿Hay si? Puedo que si hay que dejar de esto, juntos son formas en casa, pero que hay que esperar una vez más. ¿Se puede dejar de esto? A ver, en el día de día Solo hay que ser lento en el que dice Así que esta es en la parte de origen Un lugar de origen ¿Qué es lo que se ha ven de origen? ¿Han qué se ha venido? ¿Hay que nombrar lo que es lo que es? No sé de enser o 또 ¿es qué? Un lugar de es el estilo de artista Es decir, es que la cosa que se trata cuando se trata de las retas sobre el cuello que se trata de una burra Un ejemplo, el origen Bienvenido es de la historia de la historia y si estamos en el origen Los es en el origen Los que declaran una búsqueda el origen de la historia Porque estamos en elミュ shores del mundo Porque hay muchas cosas en 370,000 años De aproximadamente cada 370,000 años con 400,000 años ¿De cuánto no? Si, hasta que humanos en esto para metre Con el cielo, lo que con el cielo 46 años Pero nada Y con el cielo, lo que con el cielo 131 años No. Sí, el universo es un gran avózado. Es un gran avózado. Entonces, aquí es origin. Ok, aquí es 77. Con un y a un y a un. Un y a un pacificado. Pacificado es muy sencillo. Es decir, ¿de qué es? P-E-A-C-E. ¿De qué es? Entonces, es pacificado. Entonces, aquí es pacificado. Aquí es pacificado. Entonces, 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 es pacificado. se reen a bais Entonces, ¿por qué se dice pec? C gi確实 hay quec de voz De la vía Es como es así, en la vía de la ciencia Desde la base de la base Entonces hay una desía de la base ¿Qué es lo que se dice pees? O que se dice pees Entonces, ¿verá a través de la base de la base de la base? A través de la base de la base Hay otros momentos, hay un cambio de cambio Ese es ejemplo En inglés, una cd ¿Qué es el caso de C? Buenos días. ¡C! 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 Así que unos dos, un grupo de同学es se los dos. Pero nosotros debemos saber cuatro. Porque es C! ¡C! 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 ¡E! De hecho, un grupo de同学es se los dos tres de la clase de la clase. ¿Por qué? Porque es C y 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 y. ¡C! Y 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 y. ¿Eso es cuestión de la razón? School, pero es un ch más que para la caja? No es, porque realmente lo lleno es que, entonces el proyecto es que se lleno es school. Así que se examen el color que se llama un ch más que para la caja. Es un guión de pueden ver un juego con un hijo. Realmente el subjetivo es... De hecho, la iglesia es que se lleno es su ch más que en él en su ch. Pero es que es un ch más que la caja es que se lleno es nuestro. Pero tú lo ves, mira, el encugur el encugu el encuguo los documentos se trata de una serie clara en Primeza el encugu este называется nuclea como번 res notification se puede ver esta es ganz significance en este caso, vamos a grabar la voz de la voz de la voz Si, vamos a grabar la voz de 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 la voz Vamos a poner un par de los textos para que se lesa más fácilmente Resolution Gangokol Sky son ¿ nikako donde se estáTS Study y que en realidad recreo Entonces, por este punto de dibujarlas poniendo las metas y juntandoään porque rightea es una forma hago las constantes Esto es el primer lugar de la edad cuando se preocupa porque la edad de la edad con la edad no es igual y nosotros somos como siempre los que nos preocupamos y tenemos que terla de la edad ¡Sky! ¡Sstudy! ¡Spa! ¡Yahú! ¿Para qué te ha hablado? ¿Cómo se puede? ¿Para qué? ¿Para qué te ha hablado? ¿Para qué te ha hablado? ¿Para qué te ha hablado? El proceso es en el futuro El proceso es un esfuerzo de voluntad La vida es una gran cantidad de voluntad La vida es una cantidad de voluntad ¿O hay algún tipo de voluntad? No hay ningún tipo de voluntad Tiene que seguirte en este tipo de voluntad Dele de la vida Entonces, nos vamos a dar más Así que la vida de la vida Vamos a usar la vida Propeller Pro es el tiempo que está dirigido Propeller El Drso T Jesclockwise Вот так es muy difícil La Bienvenid Propeller Propeller Tras la base de la白 pierre al ferie de la patria No en resonante verse el drástole Pabloo se da encajo popular Propeller Loғan aérea de la nuestra Medved que noszaban por structure Para que noszaban tan peri base En este sí tiempo, del cual se puede ver no es que shitty. Los siempre son creada por las feces en laetztra. Respan que no es creada, pero ¿es creada? частo, a ряд de este ajao conmigo yлавa, ¿verdad? Está claro que cada fundamental a los esquúltalos en el tema. Ya fijas ¿o es creada? Lo arrast desarrollo es un ideal. Necies de refieren al canal y laboral. Eso es muy sencillo. Ok, después de dos Gender, el Ejón Panov con el Ejón Panov y con el Ejón Panov y el Ejón Panov y ahora está que veremos en el Ejón Panov Ahora, cuáleses son bien escritas y vamos a comrades para preparar la técnica El tiempo es 20 minutos, creo que es bastante bueno. Y nos vamos a ver. O uns harvestemos el proceso. Un poco. Lo que es por mí me preocuparé. Que me preocupes. Ya es lo que te va a hacer. Número 2 Si pensé en un texto Si pensé en un texto Si pensé en un texto No puedes escribir el texto No puedes escribir el texto Ok Este texto Entonces, la edición de la edición de la edición, la edición de la edición de la edición, y también los datos de la edición de la edición. ¿Estoy listo? No, si se le ponen a la edición, ok, 20 minutos. A, B, C, D. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.